Con la puesta en marcha del Hospital Rural IMSS de Ixtepec, no se tomó en cuenta lo complicado que resulta la gran demanda de este servicio. Durante años, los familiares de los pacientes tenían que rentar un lugar donde esperar la recuperación de sus familiares, incluso dormir en el piso de este hospital. Hoy, cambiamos eso. Realizamos la construcción del albergue comunitario, que beneficiará a Ixtepec, la región e incluso el vecino estado de Veracruz, con una inversión de $1.908.000, con lo que refrendamos que somos un gobierno con el compromiso de cumplir para servir al pueblo.